Buenas noches, tenía apenas 19 años y fue violada y asesinada en Río Piedras. Aunque había ropa interior de su atacante cerca de su cadáver, no se efectuaron exámenes de ADN ni se ha esclarecido, lamentablemente. Llevan 25 años. La familia de Janet Fuentes revivió su herida al conocer el patrón de asesinato del hoy convicto Hermes Ávila, de quien por un momento llegaron a sospechar. Pero más allá de la corazonada de esta familia y de quizás muchas otras, la escarcelación indebida de Ávila nos obliga a preguntarnos si la culpa es huérfana. Un sociópata depredador, asesino en serie, que no debió estar en la calle, y un asesinato, lamentablemente el de Iber Joan Meléndez, que no debió ocurrir. Deja muy mal parada a la agencia que custodia a los sujetos más peligrosos de nuestra sociedad. Vean lo que hemos encontrado. Ya sabemos que Iber Joan Meléndez Vega acudió a una actividad privada al negocio de aquí para donde en Vega Baja. Al mismo lugar llegó Hermes Ávila, un hombre que no era extraño en ese comercio, y a quien ahora se le imputa el feminicidio de Iber Joan. Lo menos que sabían en el lugar, y mucho menos Iber Joan, es que Hermes Ávila tenía un tétrico expediente criminal que incluía tentativa de violación, tentativa de sodomía, restricción a la libertad y asesinato en primer grado. Un expediente que desde 1991 se le iban añadiendo páginas y páginas a medida que pasaba por los tribunales. Todo un personaje que cumplía nada más y nada menos que 122 años de cárcel por el brutal asesinato de una mujer en el 2005. Pero todo eso lo sabemos. Lo que no está del todo claro es cómo este hombre está cumpliendo su sentencia en la libre comunidad, contrario a los 122 años a los que fue sentenciado en la cárcel. Una fuente interna del departamento de corrección nos parece arrojar luz en cuanto al laberinto de errores y malas decisiones que sacaron a este hombre y que se alega le costó la vida a Iber Joan. Pero para entender esta tragedia en todas sus dimensiones, repasemos. Como cualquier recluso, Hermes estaba bajo la supervisión de un técnico sociopenal. Este técnico es el encargado de orientar al recluso sobre programas y servicios para referirle, como lugares para trabajar, qué áreas de la cárcel debe visitar, entre otros. En el 2016, Hermes Ávila es sometido a una evaluación para ser excarcelado. La solicitud fue denegada. La solicitud fue bajo la misma ley 25, que es la que dispone la salida de reclusos con enfermedades terminales. En el 2023, vuelve a someter el expediente para evaluación. Según una fuente, de la manera en que funciona es que un médico del departamento de corrección activa el protocolo relacionado con pacientes que solicitan la salida compasiva que provee la ley 25. Ese protocolo incluiría activar a un panel médico para la evaluación de rigor y, en este caso, ese panel de médicos pertenecía a Physician Correctional. Un médico de ese grupo, cuyo nombre nos reservaremos, asegura que solo tuvieron en su mano el expediente médico de Hermes Ávila y que nunca se les proveyó el expediente criminal del hombre. Ni siquiera tuvieron contacto físico con el recluso, al que el Fondo del Seguro del Estado había diagnosticado con paraplegia progresiva. Con esto en sus manos, dieron el visto bueno para que fuera a pasar sus alegados últimos días en su casa. Es entonces cuando el expediente pasó a manos de una funcionaria identificada como Celia Cosme Márquez, actual directora del programa de desvío del departamento de corrección. Ojo, ese programa no tenía por qué evaluar ese expediente, sino el programa que atiende a reclusos bajo ley 25. Aquí viene una de las partes más preocupantes del asunto. Los dos máximos funcionarios a cargo de seguridad del departamento de corrección, al parecer no tuvieron acceso al proceso que lanzaría a la calle a un hombre con el expediente criminal de Ávila. Toda persona que va a ser excarcelada debe tener un expediente avalado por el área de seguridad de la agencia. Peor aún, según la fuente, el departamento de corrección no tiene un protocolo dedicado exclusivamente a los reclusos de ley 25. En el caso de Ávila, este fue tratado como si hubiese pedido un pase extendido y no clemencia bajo la ley 25 porque alegadamente estaba en etapa terminal. Los pases extendidos son permisos que autorizan la salida de un confinado en proceso de reintegrarse a la fuerza laboral o a un programa de estudio en la comunidad. Mientras que para cualificar para la ley 25, no solo debía existir una enfermedad terminal, sino que el confinado debía demostrar buena conducta dentro de la institución por un lapso razonable de tiempo y se debía probar que no representaba un peligro para la comunidad. ¿Existe un informe de la Oficina de Investigación de Sistema Correccional que avalara o alertara sobre la persona que soltarían a la calle? Otras preguntas que quedan en el aire. ¿Por qué no se le entregó el expediente criminal a los médicos? ¿Por qué no se le dio acceso a los médicos al confinado de manera presencial? ¿Quién determinó que él tenía paraplegia progresiva? A todo esto, el gobernador le ha dado un espaldarazo a la secretaria de corrección, a quien le pasó la papa caliente como si con él no fuera la cosa. Esa secretaria ha hecho una labor ejemplar. Ahora tenemos esa situación de ese caso, de ese feminicidio, que se está, ya arrancó esa investigación, se está investigando a saciedad, se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló. La secretaria se ampara en que están investigando, sin mencionar que en septiembre pasado una comisión senatorial levantó bandera con respecto al contrato de Physician Correctional, independientemente de que la empresa tiene su explicación con respecto al caso de Hermes Ávila. Yo me siento, por un lado, primero feliz de que lo advertí, de que hace dos años el gobernador tuvo en sus manos y prefirió ver un premio que le dieron. Bueno, entonces yo diría, ¿en dónde ponemos los otros certificados? Porque él enseñó a la prensa el premio que le otorga una agencia en los Estados Unidos. Entonces, los otros certificados, los de defunción, los de forense, ¿dónde se ponen en el currículo de esa compañía? ¿Qué peso tienen? ¿Qué peso tiene la seguridad de toda la ciudadanía? ¿Qué peso tienen las mujeres que han sido víctimas de este hombre? Bueno, y acaban de escuchar al senador independiente José Vargas Bidot, que me acompaña José Carlos Sánchez. Entonces, tú fuiste a entrevistar al senador porque estaban hablando sobre Physician Correctional, ya que él y en su oficina también hicieron una investigación sobre esta empresa específicamente. ¿Qué fue lo que te dije? Es correcto, y yo creo que es importante destacar que es válido que el senador se sienta tan frustrado. Tuvimos una entrevista súper larga, de unos 18 minutos, en donde me presentó todos estos documentos que básicamente el senador entregó tanto al senado como al propio gobernador, en donde sugería que no se le renovara ese contrato. Incluso, no solo le bastó entregar estos documentos, el senador entregó una presentación básicamente tipo escuela, para que los que no quisieran leer todos estos documentos entendieran la investigación, en donde dentro de las muchas cosas concluía lo siguiente, y era que no se le renovara el contrato a esta empresa. Aún así, meses después, el contrato de la empresa se renovó. Pero algo que me llamó mucho la atención de esta entrevista que tuve con el senador Valgar Bidot fue una reunión que él tuvo con varios confinados, en donde lo sentó junto a la secretaria de corrección y a un representante de la empresa, y yo quiero que ustedes vean cuáles fueron las reacciones de esos confinados frente a esa empresa. Nosotros le llamamos a esa comunitaria, pero realmente fueron muchos confinados que yo exigí que estuvieran en un módulo. Obviamente estaba la secretaria de corrección, Ana Escobal, porque yo le pedí que estuviera allí presente, y estaba el personal representando a Physician Correctional. Para vergüenza de ello, prácticamente todas las personas que testificaron allí. La realidad es que cada persona que estaba allí vinculaba su mala salud a la deficiencia de Physician Correctional en muchas áreas específicas. Por ejemplo, un referido de un fisiatra que tiene que tocar fuera por telemedicina. Bueno, Adriana, y aquí hemos estado todo el equipo tratando de desmenuzar este caso, porque realmente es difícil de comprender cómo sucede esto, y hay un cabo suelto bien importante todavía que no está claro. ¿Qué dijo la empresa que está a cargo de salud correccional, la empresa privada que está contratada por Correctional? Bueno, Valeria, en esencia, nada por el momento. Nosotros visitamos las instalaciones de Physician Correctional, que quedan cerquita aquí en Atorrey, pero cuando llegamos allí nos hicieron esperar en otro salón, y básicamente luego nos dieron los números de teléfono de personal de prensa, que entonces luego, horas después, nos respondieron que no iban a emitir ningún tipo de declaraciones, porque estaban en proceso de investigación, y lo curioso es que me dijeron precisamente que para abonar a la transparencia para la ciudadanía y la prensa, pero no podían hablar. Pero entonces ellos están haciendo su propia investigación también, una investigación interna. Tenemos escasa información sobre esto, podemos asumir que sí, que están haciendo una investigación de cómo fue el proceso aquí, porque se supone que un panel de médicos fuera quien certificara que Hermes Ávila entonces no estaba en condiciones, o no tenía, estaba en una condición terminal, porque del Fondo del Seguro del Estado dijeron que tenía paraplegia. Y entonces, el Departamento de Corrección, ¿qué dice a todo esto? Nosotros le hicimos una lista de preguntas a la Secretaría de Corrección en esta tarde, y una de las preguntas es por qué la Secretaría delegó en otra persona esa firma, ese permiso para que Hermes Ávila pudiese salir, y la Secretaría aseguró que el plan de reorganización del Departamento de Corrección le permitía, la facultaba, para delegar eso, en este caso, en la directora del programa de desvío comunitario, y pues sus participantes, y eso entonces incluye los pases extendidos por condiciones de salud. Pero eso pues también es una pregunta y es una duda que queda en el aire, porque una cosa es un pase extendido y otra cosa es específicamente la ley 25. Ok, eso es como que si lo faculta, pues ella lo hizo, porque el plan la faculta y esa fue la decisión ahí. Claro, nosotros hoy tenemos aquí con nosotros a Leo Aldrich y al compañero Julio Fontaneta, así que podemos, nos pueden explicar un poquito, ¿verdad?, cuál es esta lista de errores, en realidad, genuinamente, porque una cosa, como estábamos comentando, es el paso extendido, y otra cosa es la ley 25. Saludos, compañeros. Saludos. Leo, saludos. Creo que el punto del decano que yo comparto es que la ley es algo progresista, es algo bueno, es algo positivo, pero no puede existir en un vacío. Tiene que existir siendo monitoreada, siendo puesta en vigor, y la ley como marco, como concepto, no es lo negativo, es que aquí, de verdad, que votaron la bola. Y hasta el sol de hoy, como tú bien señalas, no ha habido un solo responsable. El gobernador, yo lo veo, y las expresiones que hace, las hace como si no le corriera sangre por las venas, como si fuera una inundación que hubiese ocurrido, porque dice, no, pues estamos investigando, vamos a pedir unos documentos, pero ¿quién está a cargo de esa investigación? ¿Cuándo va a estar lista esa investigación? ¿Cuál va a ser la adjudicación de responsabilidad para esto? Es como si nada hubiese pasado cuando aquí murió una persona asesinada, una mujer asesinada, y, de nuevo, la ley no es la responsable, es los encargados en esta situación de ponerle en efecto. Y mira si la ley es buena, que se aprobó en el 1992. Nunca ha surgido un caso donde se haya extendido, o se haya concedido a libertad a una persona en una condición terminal que haya reincidido, que haya sido concedido, eso contrario al derecho. Es decir, no hay un solo caso, una sola estadística desde 1992. Por lo tanto, no es la ley, no hay que enmendar la ley, porque he escuchado a algunas personas bien intencionadas pensar, a esto la regla de una enmienda no es como se implementa. En el pasado se ha implementado muy bien, hay que ver qué pasó en esta ocasión, que ya fueran los médicos en cuanto a certificar esa condición, que llama la atención. La ley 25 habla de condiciones terminales, no de incapacidad severa, eso es un reglamento que se hace en virtud de esa ley, pero la ley solamente habla de enfermedades terminales. Y por otro lado, hay que ver también quién fue la persona que evaluó la peligrosidad de esta persona, porque evidentemente ese es un criterio medular en la ley. Son dos componentes, el médico y la peligrosidad. Bueno, y buena conducta en la cárcel, pero son los dos fundamentales. Se evalúa independientemente la cuestión de la salud y de forma independiente también la peligrosidad y su adaptación en la cárcel. Pero yo creo que es importante señalar que aquí ningún escenario de las posibilidades es positivo. O los médicos son fácilmente susceptibles a llamarse engaños, lo cual no debería pasar con alguien que esté en la libre comunidad, pues mucho menos con alguien que está confinado. O son susceptibles a engaños, o simplemente el proceso no funcionó, no les dieron todas las herramientas para tomar la determinación, o el proceso es incorrecto porque simplemente se encargaron de mirar unos documentos sin examinar a la persona en vivo. Así que me parece que cualquiera de esos tres escenarios es negativo. Precisamente una de las cosas importantes aquí también es la información que a nosotros nos llega, es que esta empresa, número uno, no tuvo acceso a este paciente físicamente, así que no pudo hacerle una evaluación propia y tampoco tenían acceso al expediente criminal. ¿Ustedes entienden que tenían que tener acceso a ese expediente antes de hacer su evaluación? Bueno, yo pienso que una evaluación médica para constatar la condición terminal, aparte del expediente médico, hay que examinar a la persona. Yo creo que eso es inconcebible. Yo no creo que es necesario el expediente criminal. Yo pienso que eso no tiene que ver con la salud. Ese expediente tiene que ver con la naturaleza de peligrosidad o no peligrosidad. Eso tiene que evaluarlo con rigor la otra fase del proceso. Pero yo no puedo recriminar el que no se haya, los médicos no hayan constatado o verificado el expediente criminal porque realmente nada incide en su condición médica. Pero a mí me preocupa mucho la respuesta o falta de respuesta del Estado. Ellos confían, el gobierno confía en que esto, como tantas otras cosas, se va a ir, se va a disipar. Eventualmente va a perder importancia. Y por eso es que nosotros en este programa vamos a seguir dándole y dándole porque realmente sí hay una investigación. ¿Quién la está llevando a cabo? ¿Qué personas, qué funcionarios la están llevando a cabo? ¿Cuándo va a estar lista? ¿Quiénes son los encargados de ser entrevistados? O sea, hay tantas... Y el Estado, a través de sus funcionarios, parece como que están confiados en que los medios de comunicación y la ciudadanía eventualmente le va a pichar, como quien dice. Va a olvidarse, va a ser una masa. Y a eso que mencionas, Leo, así me llama la atención, por ejemplo, estábamos hablando de la ley 25 que habla específicamente que se le permite a estas personas, estos confinados, pueden salir antes si tienen una enfermedad terminal. Claro, algunas de las especificaciones es que tienen que tener buena conducta y que no pueden ser un peligro para la sociedad. Pero estábamos hablando que esta ley, o por lo menos Fontana mencionó que esta ley era positiva. ¿Este tipo de leyes no es una forma de menoscabar el poder del Ejecutivo, precisamente de sacar a las personas, de indultar a las personas? No, no son dos cosas distintas. El indulto implica como una especie de condonación. Tu expediente es totalmente limpio, está inmaculado después del indulto. Esto no es una medida humanitaria. La persona está enferma, va a morir en seis meses. Y hay que reconocer que también le libera a corrección de un gran problema. Estarle dándole servicios médicos muy sofisticados y muy técnicos a alguien que está moribundo. Y por cierto, Julio, existe una ley homóloga en el Foro Federal, porque muchas veces se compara todo con el Foro Federal. Existe un mecanismo en ley para que las personas, por compasión, puedan ser liberadas en el Foro Federal. O sea, que esto tampoco es algo de otro mundo y no incide para nada. De hecho, es la Asamblea Legislativa la que establece el marco legal y está en su perfecto derecho de así hacerlo. Creo, de nuevo, como decía el decano, que es una ley positiva. En esta ocasión no se implementó correctamente. El problema no es, entonces, el estatuto de la ley, sino cómo se llevan a cabo. Si siempre ha funcionado, salvo en este caso. También, algo que hablamos Leo y yo fuera del aire, algo que a mí me preocupa, que hay una víctima, que es la dama, pero hay otras víctimas, es el sinnúmero de confinados que realmente cualifican para este servicio, ya sea para esta liberación o para la Junta de Libertad bajo palabra. Ahí me preocupa ahora que, entonces, el Departamento de Corrección sencillamente rechace o niegue todo como para cubrirse, para no exponerse. No, yo creo que cada funcionario tiene que cumplir con su deber. Y si es un caso meritorio, luego del estudio exhaustivo y correspondiente, sí, es meritorio la escarcelación que se conceda. No puede ser que Corrección se escuda en no voy a hacer nada para no exponerme a crítica o señalamiento. Eso no puede ser. ¿En esa línea tiene la familia de la víctima algún recurso legal al que pueda acudir en este caso? Yo pienso que sí y, de hecho, te iría más allá. Yo pienso que el Estado debería reconocer su culpa, su negligencia y compensar a la familia de la víctima excluyendo un litigio para no hacerlos pasar por ese y que le adelanten por lo menos los gastos fúnebres. Creo que sería lo sensible, creo que sería un paso inicial y que así se evite el costoso y engorroso litigio que conllevaría. Claro, eso tiene unos problemas, ¿verdad?, de la Junta de Supervisión Fiscal y otros asuntos, pero creo que sería lo más correcto. ¿Cree que tienen un recurso? Totalmente, claro. No creo que eso sea la prioridad para ellos, pero ciertamente hay una causa de acción en contra de la persona responsable del gobierno o esa entidad privatizadora, que quizás el examen médico no fue el correcto, pero no sabemos, ¿verdad? Hay que, no debemos especular, pero le hace falta una investigación y no debe ser Corrección, debe ser el Departamento de Justicia, no el Departamento de Corrección. Bueno, muchas gracias a ambos. Como bien dijo Leo, nosotros le vamos a seguir dando y dando y dándole a esto.